El Instituto Departamental de Salud adelanta varias mesas de trabajo con las S y EPS de Nariño para revisar su funcionamiento. De la Subdirección de Calidad de Aseguramiento citamos a la EPS el día de hoy, a la EPS EMSANAR y a todas las S del Departamento de Nariño, a las 64 S de primer nivel y a las de mediana y alta complejidad están en este momento reunidos todavía. Estamos haciendo nosotros el seguimiento a esa garantía del acuerdo de voluntades que debe existir entre el asegurador y el prestador para que no haya barreras en el acceso de los usuarios cuando necesitan la prestación de algún servicio de salud. Estamos en este seguimiento frente a la garantía de los acuerdos de voluntades, la firma de los mismos, para que efectivamente el giro directo se dé a las S y teniendo ese flujo de recursos ellos puedan prestar un mejor servicio para los usuarios. Nosotros lo hacemos en el marco de las competencias, en la garantía de la prestación de los servicios de salud de la población del Departamento de Nariño y en la garantía del derecho fundamental a la salud. La entidad hizo referencia a los diagnósticos encontrados en cuanto al funcionamiento y la prestación del servicio de salud a la población. Estamos haciendo el acompañamiento porque nosotros no podemos intermediar directamente porque es un acuerdo entre los dos, entre las dos partes. Sin embargo, son estrategias que efectivamente no se colocan a veces de acuerdo frente a unas notas técnicas que deben hacer y el cálculo actorial de las mismas, es decir, frente a los servicios que se van a prestar o la frecuencia de uso de esos servicios, la población que se va a atender y todos los elementos que se necesitan para hacer esas notas técnicas y que puedan garantizar una prestación de los servicios con un flujo de recursos adecuado que no afecte ni al asegurador y obviamente al prestador y al usuario que es el principal que no debe resultar afectado frente a la garantía de la prestación de los servicios. El instituto también hizo referencia a la escasez de medicamentos en todo el país y la revisión permanente de stock en cada una de las instituciones del departamento de Nariño. Nosotros hemos estado haciendo un seguimiento con la oficina de medicamentos, sobre todo desde el momento en que presentamos el bloqueo de la vía por el derrumbe. Sin embargo, este es un problema, como se los decía anteriormente, es un problema de desabastecimiento nacional. Hay algunos medicamentos que no los hay en Colombia y que está haciendo ese proceso de adquisición el Ministerio de Salud y Protección Social. Nosotros hemos hecho el rastreo, tenemos una comunicación muy directa con toda la parte de farmacia, las droguerías, los establecimientos de comercio, las IPS, que nos entregan la información frente a la existencia o no de algunos insumos, de algunos medicamentos y con eso nosotros hacemos el requerimiento al Ministerio de Salud, al INVIMA también lo hemos hecho. Incluso en algunos casos hemos llegado a hacer estrategias departamentales, en el caso de un anticonvulsivante, con el hospital infantil de fórmula magistral. Es decir, identificamos que no iba a llegar aún, entonces hicimos el acercamiento con el hospital infantil, la capacidad del talento humano del hospital permitió que se pudiera generar esa fórmula magistral y la autorización que tuvimos por el Ministerio de Salud y de INVIMA que se pudiera usar. Entonces eso nos permitió que efectivamente no se hayan alteraciones frente al suministro de estos medicamentos en nuestros usuarios del departamento de Nariño, en los pacientes. De igual manera, es muy importante porque hay algunos que efectivamente, algunos antihipertensivos, algunos tratamientos para las enfermedades crónicas que se han identificado y que algunos de ellos ya han llegado al país e inmediatamente que llegan nosotros hacemos el enlace para que puedan los proveedores abastecerse y puedan garantizar el acceso a las personas que lo requieren en nuestro departamento. Los encuentros con los gerentes de las ESES se mantendrán durante las próximas semanas buscando depurar el sistema y mejorar la atención a la ciudadanía.